Hola, 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 ¿cómo estamos? Les habla Rosy Intriago desde MEVIP, de Desarrollo y Emprendimiento para la Comunidad de Hable Hispana en Holanda, La Haya. Hoy tenemos una entrevista especial. Como pueden ver, tenemos aquí una entrevista especial como todas las demás. Como podemos ver, tenemos una base acá, la tarjeta de María Fernanda. María Fernanda es de Colombia. Ella es nativa colombiana, vive algunos años en Holanda y hoy nos viene a presentar su emprendimiento después de haberse preparado seis semanas con una capacitación de fase cero por medio de MEVIP. Hoy día ella está lanzando sus servicios que es en base a organización y decoración de hogar. ¿Qué queremos decir organización y decoración de hogar? María Fernanda es la persona indicada que nos va a explicar de qué se trata el tema de ella, decoración y organización de hogar. María Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y la entrevista de hoy. Entonces, háblanos un poquito sobre ti. Luego, háblanos de tu emprendimiento, en qué se basa tu método de organización y decoración de hogar, y cómo, de qué manera las personas te pueden buscar. Pero antes empecemos. María Fernanda, bienvenida. Gracias. Bueno, sí, mi nombre es María Fernanda Martínez. Soy colombiana. Soy diseñadora de modas. Profesión en Colombia, sí. Profesión en Colombia. Pero aquí, pues, lo he adaptado a las necesidades. Sí, por muchos cambios, ¿verdad? Que se dan. Entonces, no hemos tenido la oportunidad. Ahora, mi emprendimiento se basa en el orden. En este caso, en el hogar. Ya puede ser hogar, oficina, un garaje. Bueno, lo que se necesite, pues. Muy bien. Mi metodología sería, se basaría, pues, más o menos en cinco frases en las que voy, en la que primero se clasifica. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú tienes un armario, en la clasificación sería, pues, sacar esa ropa que no utilizas, las que tienes ahí guardadas hace un montón de tiempo, o esa ropa que ya no te queda, o esas cosas que tú tienes que quieres que hay y las guardas con mucho cariño, pero las quieres eliminar. Entonces, en ese apoyo, digamos, estoy también ahí para ayudar a seleccionar lo que vamos a tirar, lo que vamos a guardar en otro sitio, lo que sí vamos a poner, por ejemplo, de temporada, y lo que vamos pronto a donar. Perfecto. Entonces, también, bueno, ya seguiría lo que es la limpieza. Limpieza del lugar, del, o sea, de la zona específica. Sí, de la zona específica. Enfocando. Y luego, pues, ya lo que te decimos, que pasamos aquí a poner lo que nos sirve, tal, tal, tal. Y luego ya pasaríamos a organizar. La organización del lugar, de la zona específicamente. En este caso puede ser un lugar, la cocina. Sí. En una estantería de la cocina que esté totalmente desordenada, y ya ves que no hay espacio, que no encuentras, que no tienes nombres, etcétera, etcétera. Entonces, en ese paso, pues, ya yo tengo material, que lo tengo personalizado. Sí. Entonces, utilizaríamos material para cada producto, para clasificar cada zona, cada producto. Por ejemplo, legumbres, azúcar, zona de café. Sí. Entonces, si es en una nevera, pues, la comida perecedera primero. En la ropa, pues, la ropa de temporada. Sí. Y todo en su empaque, pues, que sea como más visible, para que tú tengas la facilidad de encontrarlo más rápido. Sí. Y hacerte, pues, las cosas más fáciles. ¿Qué tal utilizas para cada estantería, digamos? Eh, pues, estoy utilizando contenedores. Eh, intento que sean, la mayoría de veces, transparentes para facilitar la vida. Muestran los, muestran los contenedores. Por ejemplo, eh, ese tipo de contenedores, como para la nevera. Él sale un poquito más para que lo podamos ver. Para la nevera, por ejemplo, eh, para la ropa, o para cosas un poco más pequeñas, ropa interior, de pronto puede ser. O también en la nevera, eh, para el azúcar, café. Sí, que sea visible. Así como esto, por ejemplo, acá tengo la... La lenteja dentro de... Sí. Ok, perfecto. También, aparte, podemos, por ejemplo, eh, la... para ordenar los calcetines. Para ordenar los armarios de la ropa, sí. Entonces, pues, te facilitaron la vida, porque ya sabes que siempre va el calcetín en su sitio. Y, pues, tienes todo más... Igual también los maquillajes. El maquillaje. Y todo más. Maquillaje iría así. Así, de una manera así, todo muy bien organizado. Sí, donde fácilmente se puede encontrar. Y ya no tengas que tener todo revuelto en la bolsa, como lo tengas. Porque a veces uno no encuentra el color, que no sé qué, o sea, si siempre vas a tener todo. Y el siguiente paso... El siguiente paso es el etiquetado o el definir dónde las cosas. En ese caso, pues, yo utilizo, así como... Como eso. Sacar las lentejas, pongo para cada producto de lentejas, y si es ropa, pues, calcetines, brasieres, ropa de temporada, ropa de verano. No, entonces... Todo clasificado, entonces tú ya vas a saber que ahí va a estar tu ropa. Sí, que estás buscando la ropa de verano, no sé. Ahí está la ropa de verano, porque está... Con la etiqueta, y que la etiqueta es de la marca de María Fernández. Ella pone el material, aparte pone su etiqueta y le pone el nombre a todos los empaques que ella utiliza de acuerdo a la estantería, que toca organizar, que toca clasificar. El siguiente método es limpiar la zona, el otro es organizar, y el otro es etiquetar, y el último es... El último es generar hábitos, y para que todo esto mantenga en el tiempo, ¿no? La idea es que la gente lo siga utilizando, le facilite la vida, siempre encuentre su casa ordenada y limpia, que eso va a ser... Sí, es una manera de... El último punto es generar hábitos, o sea, que con este tipo, con este estilo de organización, en base a esta estrategia, significa de que la persona, al ver toda esta organización ya lista, hecha por María Fernanda, con la etiqueta de ella, con los nombres y todos de cada producto, entonces ya la persona automáticamente va a mentalizarse que esto está organizado. O sea, y eso significa, es lo que ella dice, generar hábitos dentro de nuestro hogar, en base a una organización, por medio de un, de un, vamos a decir, de los containers, en este caso, lo vamos a decir. Cuéntanos un poquito más, este... Bueno, también, entre mis servicios, pues, van entre ordenar, pues, una casa completa, sea por zona, o por una casa completa o por zonas, ya sea un armario, vestidor, trasteros, zonas de juego, cocinas, estanterías, también está la ayuda a planificar una mudanza. Antes de la mudanza y después de la mudanza. Antes de la mudanza y después de la mudanza también, pues, para saber ubicar todo donde quieres que vaya, también a crear espacios, por ejemplo, tú vas a tener un bebé, entonces te ayudaría un poco con eso, en donde puedes guardar los pañales, donde puedes tener las zonas, para tener zonas así definidas. También presto el servicio, por ejemplo, si tienes un familiar que se ha fallecido, entonces también esa parte en la que tienes que pronto vaciar, vaciar el apartamento, el piso, entonces todas esas cosas que tú quieres, por ejemplo, guardar, otras cosas que quieres tirar, y las cosas que quieres doblar, seleccionar. Entonces, es seleccionar a lo que ya no se necesita y decidir qué hacer con todo lo que no se necesita en casa, o sea, lo que está ocupando espacio dentro de la casa. Entonces, ese servicio también presta María Fernanda, y pues, María Fernanda, muéstranos cómo quedaría un lugar ya organizado. Vamos a utilizar tú, que lo ha traído justamente para mostrar, mira, aquí tienes tres fotos en una, que es la tarjeta de ella. Si lo tomas tú de allá, así podemos mostrar, por ejemplo, de esta manera, quedaría, pongámoslo un poco más recto, un poco más recto, así, de esta manera se quedaría un armario de la cocina, ¿verdad? Sí, una estantería de cocina, más o menos. Esto sería como, pues, un baño. Una estantería del baño. Una estantería del baño. Sí, y este de acá, la zona de un armario, ¿sí? Como esto es la manera de cómo, ese es el servicio que ella ofrece y esos serían los resultados en base a los empaques que ella misma pone, los materiales y las etiquetas. La organización completa, con el objetivo de una, con el objetivo de un, este, de generar hábitos en casa, de que, de generar hábitos en organizar todo lo que, ponlo así más cerca de ti, María Fernanda, para que la gente lo vea más claro. Así, miren, un poquito más arriba. Ahora lo podemos bajar del teléfono un poco más abajo. Así, así queda. La cocina, un poco más allá, este, una estantería del baño. Y así quedaría la estantería del armario. Con todos los empaques de ella. Vamos a ponerlo otra vez de vuelta. Oye, ponlo aquí. Ponlo aquí, ponlo aquí, María Fernanda. Ponlo un poquito más allá. Para que se fijen exactamente y nosotros poder poner el teléfono un poco mejor. Así. ¿Lo ven? Sí. Ponlo un poquito más allá. Así. Ahí. Entonces, así quedaría. Así sería. Entonces, ¿cómo pueden ustedes contactar a María Fernanda en base a su servicio? María Fernanda tiene la página de Facebook. María Fernanda tiene también, este, vamos a subir un poco. En Facebook, en Instagram. En Instagram. Ella está también en Instagram. Está también en Instagram nomás. Y claro, por medio del WhatsApp la pueden conseguir directamente y contactar sus servicios. Un nuevo emprendimiento de habla hispana en Holanda. Apoyo es lo que se necesita de todas las personas que sientan o piensen que es quien se necesita del servicio de ella en sus casas, en sus oficinas, en sus garajes de trabajo, etc. En emprendimiento colombiano que me, cada vez digo, me están sorprendiendo cada vez más en Holanda. Bueno, María Fernanda, tu número de teléfono y tu correo electrónico lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Sí. Para que las personas te puedan contactar directamente y, pues, buscar su servicio. Está ubicada en la Aya Holanda, justamente aquí donde yo vivo. Así que fácilmente la pueden contactar a María Fernanda. Un fuertísimo abrazo a todas las personas que están mirando este video y que si lo pueden compartir, mil gracias por ello. Y, pues, María Fernanda, te doy la palabra para que, si deseas agregar algo. Ya, pues, que me llamen, que se pongan en contacto conmigo, cualquier duda que tengan. No les dé miedo, pena, incompleta, discreción. Sí. Es confianza el trabajo, el trabajo de ella. Profesional. Totalmente profesional. Y, como dije, tiene su base de, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Su base de estudios de ella es de diseño de moda y que ahora lo ha conectado con diseños y organización de hogar. Sí. Entonces, profesión es completamente. Por ahora lo estamos haciendo en español. En holandés, también de acuerdo a la situación en la que puede llegar o la solicitud que le puede llegar a ella. Bueno, María Fernanda, entonces, después de esta tremenda y muy bonita entrevista de apertura, vamos a decirle de apertura, de lanzar tus servicios hacia las personas que lo necesiten, nos vamos a despedir y te felicito y te agradezco por haber tomado la decisión de hacer lo que a ti te gusta. Y gracias también, bueno, un poquito, gracias también a las personas que la han acompañado, porque tenemos la familia de ella que nos han acompañado y son nuestro público. Ya nos vamos a enfocar un poquito para que desde lejito, pues, nos digan, hola, ahí está el hijo, la tía y la mamá. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo a la mamá, al niño y a la tía por acompañar a María Fernanda a su lanzamiento virtual de sus servicios. Bueno, con esto yo me voy a despedir. Nos vamos a despedir y no olviden, María Fernanda está disponible para cuando ustedes las llamen, apoyen el emprendimiento de María Fernanda. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao, chao.